Buenos días, soy Carla Sentier, bienvenidos a Sabor de México. Con ciudad y pueblos rebosantes de cultura, con una tradición gastronómica que se remonta a casi 500 años de historia. Con platillos emblemáticos como las pacholas a base de bistec de carne molida elaborada en metate con chile ancho, canela, clavo, orégano, pan y leche. Las guacamayas, que son tortas rellenas de chicharrón, o la cajeta, dulce de leche de cabra típico del estado, principalmente en Celaya. Por todo esto y mucho más, Guanajuato fue nombrada por la Asamblea General de la Academia Iberoamericana de Gastronomía como la capital iberoamericana de la cultura gastronómica 2015. Como parte de este nombramiento, durante todo el año se realizaron 75 eventos gastronómicos, contando con 7 países invitados, así como 7 estados mexicanos. Uno de los eventos con mayor trascendencia sin duda fue la Cumbre Internacional de la Gastronomía, Guanajuato Sí Sabe, llevado a cabo en junio pasado y de manera simultánea en las ciudades de León, San Miguel de Allende, San Francisco del Rincón, Salamanca, Irapuato, Celaya, Guanajuato y Silao. Dicha cumbre albergó lo mejor de la cocina regional e internacional por medio de múltiples actividades, entre las que destacaron muestras gastronómicas, festivales culturales y recreativos, concursos para conocer nuevos talentos, actividades académicas y cenas, así como la participación de reconocidos chefs, cocineras tradicionales y expositores que mostraron la calidad de los productos de la región. Eventos como este nos demuestran nuevamente que la gastronomía es un reflejo de nuestra cultura, que suma historia, talentos, tradiciones, pero que también es algo más, que puede ser una plataforma de desarrollo, ya que como informó la Secretaría de Prismo de Guanajuato, a lo largo de un año se ofrecieron 50 mil degustaciones y se registró la afluencia de más de 220 mil asistentes, generando una derrama económica de 3.3 millones de euros. Y también nos demuestra que cada vez más la gastronomía se convierte en una de las principales motivaciones de los viajeros, ya que como lo señaló la misma dependencia, el número de turistas españoles que llegaron a Guanajuato entre 2013 y 2014 se incrementó en un 55% y de ese total de visitantes españoles, uno de tres viajaron a Guanajuato por motivos gastronómicos. La cocina mexicana es un orgullo para todos nosotros y cada día es más reconocida por los paladres extranjeros. Te invito a escribirme a carla.saborearte.com.mx y a seguirme en redes sociales como carla-bacosentíes. Nos vemos la próxima semana aquí en Sabor de México.